Siendo aproximadamente las 8 de la mañana de este lunes 17 de abril en el sector del Puente Elevado Vehicular en Andalucía, dos personas registraron un lamentable accidente, donde al parecer y según información de los presentes, una mula hace perder el control de la motocicleta donde se movilizaban las víctimas en sentido norte-sur, en el cual los afectados caen aproximadamente 6 metros. Una de las víctimas fue identificada como Edier Esteban Lucero y aún no se tienen registros de la identidad de la mujer.